Estamos en Excel Online y vamos a ingresar fórmulas en el Excel. Quinta habla Javier Sinachi de EstudioGratis.net Por empezar abrimos el documento anterior, ¿sí? Ingresa en sesión a tu Excel, acá ya ingresé en sesión. Abrires desde OneDrive y aparecen los documentos recientes. Libro 1. Acá tenemos la tabla que habíamos dejado en el video anterior. Tenés de otras versiones de Excel también en EstudioGratis.net, entra ahí, quedás todo acomodado. Bien, para ingresar datos, podés moverte con las flechas que tenés en el teclado, ingresas un dato y te mueves con las flechas. O, pulsas Enter del teclado, ítem 1, ponerle descripción, curso, Excel. Me hemos quedado que iba a explicar, ahora me acordé también, el ingresar datos. Al apretar Enter se va hacia abajo, curso de reparación PC. Con las flechas va hacia el costado, también con la tecla Tab. Lo más rápido para que vos ingreses datos es utilizar la combinación de la tecla Enter y Tab. Enter y Tab. Te acostumbras porque tenés las manos en el teclado y con, vamos a irnos para acá, con Enter bajás y cuando querés seguir al costado apretas Tab. Y bueno, si querés volver hacia atrás te manejas con las flechas del teclado. Esta es la forma más rápida de ingresar datos en Excel. Y en un trabajo tenés que ser bastante rápido. Ahora les voy a poner, cualquier cosa, costo unitario, subtotal, vamos a ponerle un 10, un 12. Bien, para ingresar una fórmula en Excel, lo primero que se va a poner es el símbolo igual. Si queremos hacer el total del costo unitario por la cantidad, se va a hacer el igual, que indica que ahí va a ir una fórmula. Pulsamos el igual, el igual de tu teclado, igual a esto, lo selecciono. En el asterisco, vas a buscar el asterisco de tu teclado, que es igual a decir un por, eso es un por, el asterisco. Y pulsas la tecla Enter. Y ya se ingresó el dato, ¿ves? 2 por 10 es 20. El descuento o incremento, ponerle que vas a hacer un 10% de descuento. La fórmula entonces va a ser igual a, vamos a usar de nuevo una multiplicación, para recordar lo fácil. Entonces, esto, el porcentaje, por el porcentaje, por el valor. Y eso va a dar el porcentaje, va a dar. O sea, al yo multiplicar el menos un 10% por esto, me va a dar un menos 2, mira. ¿Ves? Menos 2. Menos 2 es el 20%. El 10% de 20 es menos 2. Ahora, para que aparezca el valor acá, fíjate que desde la barra de fórmulas, podés modificar la fórmula. ¿Sí? Tengo seleccionado la fórmula y la completo. Con una suma, más, de nuevo, el subtotal. Y ahí quedó 18, lo que tenía que dar. ¿Sí? Acá aparece el valor porque puso la fórmula. La copió automáticamente. Acá debería ir un, ¿cómo lo podemos llamar a esto? En el total. No, precios finales. Esto sería, esto lo podríamos llamar, precio final. Porque ya tiene la cantidad por el costo, menos el descuento. Entonces, hicimos dos fórmulas. Para hacer el total, multiplicás la cantidad por el costo. Y para hacer un porcentaje, vamos a hacer acá, voy a borrar la fórmula. Acá ya no hay ninguna fórmula. Y acá vamos a hacer, para que lo entiendas bien, voy a sumar el 10%. O sea, en vez de un menos 10%, va a ser un incremento del 10%. O sea que el cálculo tiene que dar 22. ¿Sí? Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, para ingresar fórmula, igual a... Acá me falta el símbolo del porcentaje. 10%. Ahí está. Bien, igual a el subtotal por el porcentaje, más el subtotal. Enter. Y vemos que la cuenta da bien. Si quieres hacer una suma de todo, total, total, total. Podríamos estar haciendo esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Pero hay que estar escribiendo un montón. Entonces utilizamos lo que se llama una función. Estoy aquí, a donde va a ir la fórmula. Y en esta parte de acá tenemos autosuma. Hago un clic. Y aparece la fórmula acá. Desde H4 a H11. Enter. Si se varía algo, vemos que funciona. 41. 42. Así se ingresan las fórmulas básicas. Una resta, ¿sí? Falta decirte. Es lo mismo. Usamos el guión. Si tenemos dos valores acá. 23. 22. Que vamos a hacer... Esto menos esto. Igual a... Ese valor, el primer valor. Menos, o sea, el guión de tu teclado. El segundo valor. Y Enter. ¿Sí? Uno. Después, más adelante, seguimos con este tema. Estas son las fórmulas básicas que las tienes que saber de memoria. Suma, resta, la división es con la barra. Vamos a hacer... 8 dividido... 4. De nuevo, igual... A esto... La barra... Enter. 2 por 4, 8. ¿Sí? Estas son las fórmulas básicas en Excel. Quinta blog. Javier, Rolación H. Estoy gratis. Punto net.